El juicio oral en contra de los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Uschiano, acusados por el delito de difamación y calumnia, es la prueba más evidente de lo podrida que está la justicia en nuestro país. Ramiro Cuevas Echave, conocido en Apolo por dedicarse a la minería orífera en el Madidi, les inició un proceso por el simple hecho de denunciar el ingreso de maquinaria pesada a esta área protegida el pasado 30 de marzo de 2023. ¿Se imagina usted que por publicar un hecho de contaminación cualquier persona nos vaya a iniciar un proceso por difamación y calumnia? Eso no tiene pies y cabeza, inclusive eso está vulnerando nuestros derechos constitucionales a la libre expresión. Lo que yo hice fue comunicar a la opinión pública el llamado de auxilio de alerta que hacía el guardaparque Raúl Santa Cruz, que se puso en contacto conmigo, aclarar que yo no estuve en el lugar de los hechos, entonces lo único que yo hice fue compartir en mi página, en mi cuenta de Facebook. A raíz de eso se me acusa de difamar y calumniar al señor Ramiro Cuevas, de dañarle la honra y el honor. Sorprendente lo que pasa con la justicia en nuestro país. Ustedes han escuchado la nota, una vez más, gracias Ángel Lozano. El hermano denunciaba, bueno, ha publicado en su página de Facebook el ingreso de maquinaria ilegal. La persona, bueno, esto ha sido en el Parque Marí de compadres y esta persona indignada ha hecho la denuncia y le han aceptado la denuncia de lo que está pasando, compadres. Vamos a hacer el seguimiento todavía de este caso. Ojalá la justicia realmente pueda actuar justamente, compadres. Es sorprendente. A veces nos admiramos de muchas cosas que pasan en torno a la justicia. Bueno, vamos a dar la vuelta a la página, compadres. Vamos a dar la bienvenida a nuestro Gilata. Tenemos visitas agradables, visitas lindas que viene desde Isla Pariti, compadres, desde la provincia de los Andes. Nuestro Gilata, Isaac Callizaya. Gilata, Kamizaki. Ayaya, aquí, Panjilata. Qué lindo verte, Gilata. Gracias de verdad por estar aquí, Kamizaki. Ayaya, comadre Inés, es un gusto, ¿no? Estar aquí en el programa. Siempre, pues, somos parte de ver estos reportajes que haces de las comunidades, ¿no? Es bonito, entonces, para mí también es una alegría. De tiempo nos estás visitando, Gilata. Sí, pues, estamos visitando de mucho tiempo, pero siempre con el gusto y agrado de compartir lo que sabemos de nuestras comunidades. Qué bien, Gilata. Bueno, ¿cómo está la producción? ¿Cómo está Isla Pariti? ¿Cómo está la provincia de los Andes, Gilata? Bueno, pues, bueno, quienes somos de las comunidades, sabemos, o sea, nuestros papás dicen, ¿no? Entonces, eso es nuestra mayor preocupación en la gran parte de nuestras vivencias, ¿no? Entonces, si no llueve, hay gran preocupación, o si llueve mucho, igual hay una gran preocupación, entonces, tiene que haber una moderación en el tiempo, entonces, como te decía, entonces, aquí en las comunidades es que exista producción, que exista papa, que exista agua, maíz, entonces, más bien, felizmente, este año ha llovido, y creo que hay una buena producción, va a haber una buena producción, porque, por ejemplo, acabamos de pasar a nata y es tiempo de flores, ¿no? Sí. Y así la papa también está, feliz, como sonriendo, como hemos bailado, yuta, entonces, las papas están, pues, ahí con el viento alegremente, mostrando su alegría, ¿no? Entonces, esa es felicidad para muchos pobladores, muchos comunarios, en todas partes, no solamente en los Andes, entonces, hay que agradecer en ese sentido este tiempo, ¿no? Por eso chalamos, por eso agradecemos a la pacha, a la pachamama, a las espallas, ¿no? A las illas, entonces, eso es algo que fortalece a la comunidad, ¿no? A los abuelos, a los papás, a las siguientes generaciones, porque va a verte comer, ¿no? Así es. Gilata, mira, ayer hemos, bueno, en estos días también hemos conversado con los gilatas de Zipka, que están trabajando por el sector de la provincia Aroma, ellos nos decían que está un poco retrasado, ¿no? Porque ha sido gepasata, de repente, ha sido gepasata, últimas siembras, que recién, por el sector, va a florecer, compadre. El sector de Taraco está ya floreciendo. Pariti, ¿cómo está usted? ¿Cree que ha sido tardía la siembra? ¿Cómo va a ser la cosecha? Yo creo que, mira, mucho depende de las lluvias, ¿no? También, si cae la lluvia poco, entonces, puede ser gepa, ¿no? Entonces, eso ya creo que hay que predecir en agosto, a lo menos, ¿no? Entonces, muchos decían que iba a ser taipisata, gepasata. Entonces, esto puede variar también de acuerdo a la región, ¿no? Porque ahorita el tiempo no es tan equitativo, ¿no? Como que decimos, la lluvia cae a todos, ahora la lluvia no cae a todos, sino que cae a un sector, a una región. Entonces, ahorita veo que en las riberas del lago hay bastante papa que está floreciendo. Entonces, eso es como un año regular, digamos, de taipisata, ¿no? Entonces, también relacionado con gepasata. Porque generalmente, cuando es negrasata, ya, pues, ya la papa se cosecha para diciembre, ¿no? Sí, para Illa Pacha, ¿no? Para esta, para nata ya se saca, ¿no? Claro, para nata. Entonces, ya, en el caso, por ejemplo, de Pariti, para nata, ya sabemos comer el chocñatón, chocñahawá, hachupapa, decimos, entonces, todavía no se ha dado en Pariti. Entonces, es un poco retrasado, ¿no? Gracias, querido Isek. Saludos a la familia. Bueno, pues, comadre Inés, siempre es un gusto, ¿no? Para mí, ser parte del Taipi, del RTP, y qué lindo que, o sea, hablemos de nuestras comunidades, de nuestro Zarao y de nuestro Taqi, ¿no? Porque hay que mantenerlas, necesitamos en este tiempo valorar estos saberes, conocimientos que nuestros papás, mamás, abuelos han practicado hace miles de años. Así es, Hilato. Sin necesidad de la tecnología actual y hoy parece que cuando el lago quiere secar, estamos alarmados. Un dato interesante, le comento, por ejemplo, antes Pariti parece que no era una isla. Entonces los abuelos sabían, ¿no? Entonces ahora que el lago baja, nos alarmamos, pero si no conocemos esos datos, nos vamos a angustiar bastante. Así es. Entonces conocemos y bueno, el lago en el pasado no existía. Entonces cómo la gente ha aprovechado esos espacios para vivir, ¿no? Sin necesidad de pescar o tal vez cultivando, ¿no? Tal vez usando las tacanas. Entonces un poquito eso hay que valorar y gracias a ti, Cuyac. Gracias, Hilato. Todo en Misterios, nuestras comunidades también, compadre. Continuamos, por favor. Gracias, Hilata. Gracias. Queremos agradecer una vez más a nuestras, bueno, a nuestra invitada, la comadre Viviana Zamora de Fundación Alternativas, quien ha estado hablando, quien ha estado aquí en nuestro estudio, a nuestro gilata Isaac Alizaya, también quien ha venido desde la isla Pariti, ella de la provincia de Los Andes, compadres. Muchas gracias a ambos gilatas por estar aquí, por compartir todo lo que saben también, compadres, para que nos podamos anoticiar y para que sepamos, compadres, cuál es el camino que debemos seguir con sabiduría siempre, los alimentos también. Mira, a veces echamos a perder mucha comida, compadres, tomando en cuenta que en otros países se están muriendo de hambre, compadres. Entonces hasta en eso, compadres, comadres, hay que ser sabios. Y también todo el proceso que hay, que pasan nuestros productores, ¿no? No sabemos muchas veces cuáles, ¿no? Las penas, todo el sacrificio que pasan los productores hasta que los alimentos lleguen a nuestro hogar, compadres. Así que hay que valorar y cuidar, compadres, no echar a perder, por favor. Antes nuestras abuelas se enojaban. Toñito, ahora usted debe acordarse, usted es de mi edad, ¿no? Las abuelas, ¿botabas algo? Tenías que pelar la papa delgarito, compadres, compadres. Las abuelas se enojaban, la papa lloraba, dice. También la quinoa, la quinoa botada, la quinoa era sagrada, compadres. Te hacía alzar uno por uno la abuela, compadres. Cuídese mucho, por favor, compadres. Cuídese mucho, por favor, compadres. Cuídese mucho, por favor, compadres. Cuídese mucho, por favor.